Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de la semana pasada, abrí los comentarios para que la gente expresara su opinión sobre lo que había yo pues puesto días a sugerencias del buen amigo Marciano Tech. De hecho ya los voy a dejar así definitivamente. Yo estaba esperando completar el año, pero da igual el año, que ya estamos cerca del año, ya faltan unos cuantos meses solamente. Que ahora. Y la gente se entretiene mucho opinando las cosas, opinando sobre las vainas que uno opina. Y eso según he podido ver, notar, pues alegró a mucha gente. Así que a los que los alegre, pues qué bueno que los he alegrado. Quiero, me quiero dejar pasar por alto porque el fin de semana, después de que grabé el video del viernes, no grabé más video, no hice hablando mierda mientras manejo. No lo hice porque no tuve tiempo, de verdad. Tuve el sábado y el domingo muy agitado. Los viajes, o sea, los momentos que me movía eran muy cortos. Y por eso no lo hice este fin de semana. Ya el fin de semana que viene volvemos, que tenemos días de sobra. Porque el fin de semana es largo y hay muchos temas de qué hablar el fin de semana que viene. Y habrá muchos temas de qué hablar, pues así lo haré. En el caso de Mary Lady, la corredora dominicana que ganó plata. Yo, aquí en el programa, pues pudimos acompañarla durante su carrera. Y, bueno, mucho júbilo, sintió mucha gente, aunque lo que se aspiraba era el oro. Pero igual, plata le deja a ella un muy buen resultado porque va a recibir una cantidad importante de dinero. Pero va a recibir 8 millones de pesos por esa medalla y 2 millones por la otra, por la que ya también participó en la combinada en los Juegos de Tocos que terminaron en el día de ayer. Ayer también se hizo viral el video de Messi despidiéndose de su fanaticada en el club, en el Barça, en el club de fútbol, en el FC Barcelona. Y, bueno, entre lágrimas lo hizo y fue uno de los videos más compartidos en el día de ayer. A Mary Lady que estuvo en el medio de, la dominicana que ganó plata, que estuvo en el medio de una serie de un vapuleo porque ella en una de las fotografías compartió la imagen, se compartió la imagen donde ella portando su Biblia y la frase que ella inscribió en sus tenis. Entonces, pareciera que hoy en día, digo yo, no sé, pareciera, pero no es así. Pero hay tantas personas que malven la religiosidad, o sea, el ser creyente, porque la religiosidad es una cosa, y el ser creyente es otra. Ahora, pareciera, me da la impresión como si estuviéramos nosotros entrando en un proceso donde el hecho de tú exhibir tu fe, de tú exhibirte como una persona creyente, fuera mal visto. En el caso de la República Dominicana, la mayoría de gente eso no le genera ningún tipo de adversión, aunque hay personas muy ruidosas que sí, que entienden, que logran, con lo que dicen, pues llamar la atención y monopolizar la conversación, y pareciera que la mayoría de gente se molesta porque un atleta decida exhibir su cristianismo, su creencia en la Biblia, en Dios, en el Dios cristiano, y todas estas cosas, cuando la realidad es otra. A mí me da realmente muy igual de si ella es cristiana o no, al final sus resultados son los que hablan por ella, y lo que la motive a mí, honestamente, me vale un huevo. Lo que sí quiero cerrar hablando es, en el caso de una mujer de moca, de quija quieta, y que le quitó la vida a una jovencita de 17 años, y la indiferencia que han mostrado los medios ante esta noticia. Digo indiferencia porque los grandes medios no le han dado mayor importancia a esta noticia. Es un caso bien particular porque envuelve, ¿qué? Envuelve una relación abusiva, porque estamos hablando de una adulta, con una menor de edad, que por celos decide quitarle la vida, una mujer de 30 años, con una jovencita de 17 años, y los medios de comunicación no se escandalizan, si fuera el caso de un señor de 30 años y una joven de 16 o de 17, pues ardiera Troya. Y es ese trato asimétrico en este tipo de situaciones lo que evidencia la hipocresía de los medios de comunicación frente a los problemas de abuso y frente a los problemas de asesinatos pasionales. Digo pasionales porque hay gente que no le gusta, pero sí hay una pasión desbordada que lleva a los individuos a perder la razón, y en esa pérdida de la razón, pues terminan quitándole la vida a quien por una razón u otra decide no continuar con ellos, como es el caso de esta jovencita. Han circulado notas de voz donde ella la amenaza, donde ella le dice todo lo que le iba a pasar, y que le terminó pasando a esta jovencita que apenas estaba descubriendo la vida. Esto, repito, pasó en esta semana. Y, repito, si fuera en otro el contexto, tal vez posiblemente nosotros estuviéramos en todos los noticieros, a todos los horarios la noticia, recordándonos cuán malos, cuán terribles, cuán asesinos son los hombres por el simple hecho de ser hombres. Pero, como es un caso de una pareja de lesbianas, que hay que decir que estas señoras tienden a ser muy violentas, obsesivas y dominantes, no lo digo yo, lo dicen mis propias amigas, tome esta decisión, le quita la vida a esta jovencita, y en los medios nos hacemos los indiferentes. Entonces, no hay nada que explique por qué nosotros decidimos tratar, o si lo explica, si existe el argumento para explicar, pero lo que no tienen los elementos para justificar por qué tratan una noticia de una manera y por qué, en otro contexto, la tratan de otra manera, también se ve reflejado con el caso de la madre que le quitó la vida a su hija, incinerándola en su apartamento. Esta señora, no solamente le quitó la vida a su hija, sino que armó toda una historia, y en medio de las investigaciones se logra identificar a una persona que va saliendo con un niño en brazos, con una cámara de seguridad, un familiar de la señora la identifica, y es cuando esta va a entregar a la niña a un destacamento, y luego, luego, ella confiesa el asesinato. A ella la mandaron un año de coerción para la cárcel, en lo que se termina la investigación, pero de entrada los medios de comunicación se encargaron de hacer parecer, no, el responsable fue de entrada, porque yo vi varios reportes, era ya, no había otra duda, era el papá de la niña, era la expareja de esta joven de 22 años que había perdido la vida de una manera horrorosa. Los medios habían tomado ya, ya habían diseñado quién era el culpable, y es el que había que señalar. Y, cuando ya la señora confiesa, todavía los reportes, todavía los reportes de prensa, quienes hacen los reportes, dicen, no hablaban de presunción al principio, dicen que el hombre fue liberado por presumiblemente, y es cierto, todavía las investigaciones no han concluido, por presumiblemente, no estar vinculado al caso, al asesinato de la joven. Esa es la realidad que vivimos, los medios, sí le han dado presencia a la noticia, pero no con el sensacionalismo que lo harían, si se tratase de un caso con otras características. Y eso nosotros, lo que estamos en los medios de comunicación, debemos de revisarlo. En el caso de la jovencita, de Mosca, ya tenemos que hablar de otra realidad. Y esto es una cuestión que se da con mucha frecuencia, con más frecuencia de la que mucha gente puede imaginar. Y si nosotros estamos en contra de, y hemos visto a gente hablar del matrimonio infantil, y de la gente, y de las madres que entregan a las hijas, a hombres abusadores, también es cierto que hay padres que le permiten a sus hijos estar en relaciones con personas del mismo sexo, y no hay ningún escándalo. No vemos escándalo por esto. ¿Por qué? Pareciera que el problema es uno solo. Cuando se discutió esto, yo comenté esto mismo, y decía que esto era un tema mucho más complejo de lo que estamos hablando. Y, lamentablemente, esta niña murió, Natalie Fermín, que no era una niña, era una adolescente de 17 años, esta joven de 17 años murió, y en gran parte, los responsables de que ella haya perdido la vida por los permisivos que pudieron haber sido, fueron sus padres. Y hay que, aquí todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad, pero también por una justicia que no actuó oportunamente. Volvemos a los padres, para que se entienda quiénes son responsables de la guarda de sus hijos hasta que son mayores de edad. Entonces, es lamentable que hayan pasado ambos casos, pero también es lamentable que nos demos el lujo en los medios de comunicación de tratar de una manera mucho más light, mucho más suave, los casos cuando estos no encajan dentro de la narrativa que se busca tener siempre vigente viva. En cualquier contexto, una tragedia, una persona que pierda la vida, es muy lamentable. Por eso es que hay que sacar toda esa locura de esta historia de victimización y enfocarnos y enfrentar el problema tal cual es. Sin ánimo de que nadie vaya a sentirse excluido o tal vez tratado diferente porque encaja dentro de un perfil determinado cuando en realidad lo que tenemos es una sociedad que tiene muchos problemas, que está enferma mentalmente, que tiene problemas de mucha violencia y estos problemas de verdad nadie tiene la varita mágica para enfrentarlos, pero sabemos que hay que enfrentarlos de alguna manera y tratar de que nuestras relaciones, nuestras relaciones sean lo más lo más sana posible que se pueda. A veces uno en el proceso de desarrollo como individuo no tiene o no cuenta con la no es no nos suministra las herramientas para lidiar con el rechazo, con saber que las cosas terminan, que manejar la frustración de que algo no haya salido como tú deseas y de que puedas pasar la página. Eso tenemos que es un proceso donde tenemos que aprender si no nos la suministraron pues aprender a manejar eso. En ambos casos en el trasfondo de cuáles son las razones que motivaron a la madre a quitarle la vida a su hija, pues eso se sabrá más adelante. en el caso de la jovencita de Moca de 17 años las notas de voz evidencian una relación muy tóxica una relación con una persona controladora violenta porque en las notas de voz le dice lo que le va a hacer y termina haciendo lo que ella le dice. La joven Natalie Fermín y quien le quitó la vida es una señora de 30 años llamada Isa Mariel alias Laverrocal muy lamentable de verdad que sí pero los medios tenemos que revisar el enfoque que le damos a las noticias nos vemos el próximo en el próximo video ahí podemos conversar vamos a ver qué nos trae la semana y vamos a ir viéndolo mientras tanto si te gusta este video a lo que te dé tu mardita gana y si no te gusta también y mientras tanto vomita tu odio ahí abajo así que nos vemos en el próximo video y si no te gusta